Buenas noches, pueblo panameño, trabajadores y trabajadoras todos. Tengo en mi mano un código de trabajo, porque casualmente de él vamos a conversar hoy. Hemos recibido en el día de hoy la amarga noticia de que en el Consejo de Gabinete celebrado la presidencia de la República se da instrucción a la ministra de Trabajo, la licenciada Torix Zapata, de presentar ante la Asamblea Nacional de Diputados el proyecto de ley que busca reformar nuestro Código de Trabajo. La Confederación Unificada de Radio Panamá, la CUT, ya había advertido con tiempo esto. Porque es que estas reformas, al tenor de la situación que vive el país, son innecesarias. Y de eso dejamos clara nuestra posición en el más logrado y pírrico diálogo nacional por la activación económica, en la cual, en conjunto con otras organizaciones que tuvieron la dignidad de levantarse de esta mesa, casa sindical y con UCI, la CUT también tuvo la hidalguía de levantarse porque estaban en juego los derechos de los trabajadores. Hoy se busca reformar un sinnúmero de artículos, los cuales van en detrimento a la clase trabajadora. Se busca mejorar aún más la maltrecha situación obrera. También se busca perjudicar con el tema de los décimos tercer mes a los trabajadores. Todo en vía de perjudicar y precarizar cada día más la situación obrera de los panameños. Te quieren modificar el artículo 22 del Código de Trabajo. Te quieren modificar el artículo 67 y 68 y 75 y 76 del Código de Trabajo. Te quieren modificar los artículos 197 al 199, del 201 al 205, el 737, numeral 2. Todos estos artículos versan sobre reducciones de jornadas de trabajo y suspensión de los efectos de los contratos. Y por qué no el 159, que aunque lo está evadiendo, también va a ser sometido a la misma reforma como el resto de los articulados. Esta es la vergüenza, esta es la más grande indignación que sentimos como trabajadores de que se está poniendo en juego la situación del pueblo trabajador panameño. Señor presidente Laurentino Cortizo, señor administrador Izapatas, Movimiento Obrero Nacional, quiero que sepan que le quede bien claro a todos ustedes. Se meten con el Código, se meten con los trabajadores. Y así tengamos que entregar la vida en las calles, lo van a tener que respetar nuestro Código. Nuestro Código es intocable. Señor Castillero, la Asamblea de los Diputados y demás diputados, vivo con lo que van a hacer. Como le reformen una coma al Código, van a desentir a los obreros en las calles. Ya no más diálogos de yo con yo, ni más componendas en contra de los trabajadores. La pelea es peleando y vamos a la calle si es necesario, el Código se respeta. Bien pendejos somos si como trabajadores no dejamos arrebatar este machete que el proceso revolucionario de Torrijos en su momento le entregó a la clase trabajadora. Y que hoy un gobierno que dice venir de las estrellas del torrijismo quiere también abolirlo y quiere acabarlo. Abajo la pretensión del sector empresarial que no le cansa ya de arrebatarle más los intereses de los trabajadores. Abajo la gula del gobierno que también quiere arrebatarnos los pocos derechos. Al que sepa, la pelea es peleando y un pueblo unido jamás será vencido. Esta lucha no es de uno, esta lucha es de todos. La Cuba activa y combatiente en la defensa de nuestro Código de Trabajo. El Código se respeta. Ni una coma, ni una tilde, ni un punto. No a las reformas al Código de Trabajo.